¿Dónde está el lugar mejor para el Bipenbap? ¿Los Juegos Olímpicos diversos se derrularán a Pyeongchang? ¿Están los mejores mejores en el mundo? ¿Quién es este? Hola, ¿cuál es la gente más grande de la historia de hoy? Corea está atrayendo a más y más gente. ¿Cuánto más sabes? ¿Más quieres saber? Corea. Dinámica.